Me seduces cuando bailas así, tocar tu cuerpo para mi no es fácil, me gusta cuando te pones difícil y me dices pa' cogelo easy Mírame, deslízate, fégate a la pared, déjame sentirme tuyo, completamente tuyo Mírame, deslízate, fíjate a la pared, déjame sentirme tuyo, simplemente tuyo se pones difícil y me dices pa' cogelo easy Cuando usted se desamanece tu aliento en mi boca poniéndose loca En mi mano se toca y así me preocupa La gente hace mucha rapidez, su boca El champaña es de la buena, el champaña es de la buena Estamos ya de cena, hacemos lo que quieras, pepe En la calle somos dos, dos en la cama, uno, uno Ella está aquí